Y empieza el ritmo, se repite el mismo, un atisbo de emoción, empieza la diversión, cuidado con control, sácate la joja del pantalón, esconde el material de subidón, y entre gritos y cabeza la actuación empieza, sepa la pereza, cansado que te digan endereza, que pierdes la cabeza, reza, pa' que salgas de una pieza, cerveza en mano y sin ganas de dormir, te voy a desvestir al ritmo de tu latir, noches locas, pocas como estas, tengo miedo que se acabe la fiesta, y acabo la noche no sabiendo hacer restas, sumas ni división, esta mierda te engancha más que a la televisión, vaya marrón, no sé si sé, condón, Gente de Colocón, alcohol fluyendo en mi interior, veo sombras y luces de neón, la noche solo empezo. Y termino contigo vomitando, que pena que no vivas la vida pensando, en que puede ser el último día de tu vida, acepto que te diga, oye, que tengo el SIDA, no me la jugaría, quizás podría, pero no lo haría, porque no dejaría de ir a rabes día tras día, pues cada noche es la mía, me acerco al recinto y la música me da calor, no oyes ni tu voz, comes altavoz, como si fuera un pollo, a mogollón, de dos en dos, miras a la deriva, se va la melancolía y la copa se vacía. Gente de Colocón, alcohol fluyendo en mi interior, veo sombras y luces de neón, la noche solo empezo. Ya me llegó una tía que me decía que me quería, pero solo era el M, aquí se lía gorda, la decían y después de unas copas, se la metían, agujeros negros en tus pupilas, la mente fría, sangre en las encías, después del tortazo de esa tía, vaya risa, esta noche solo la madera te revisa. ¿Dónde está la fiesta? Que quiero verla, que si me pegó la siesta nadie me despierta, me lo paso teta, yo mi peta y para la mañana una seta y digo, Gente de Colocón, alcohol fluyendo en mi interior, veo sombras y luces de neón, la noche solo empezo. Gente de Colocón, alcohol fluyendo en mi interior, veo sombras y luces de neón, la noche solo empezo. ¡Gracias!